¡Suscríbete al canal! ¿Qué habla Cristina en esa situación tan tremenda? Muy fuerte, es muy fuerte. Cuando lo revivimos, cuando volvemos a verlo, volvemos a vivirlo. Y a mí me da la sensación que inclusive va tomando cada vez más contundencia dramática. Básicamente por todo lo que sucedió este año, además, ¿no? Con respecto a ese caso en sí mismo. ¿Qué nuevas cosas viste? Bueno, lo que veo es lo que siempre vengo comentando con ustedes desde el primero de septiembre. Y lo que queda ya totalmente evidente es una situación ni siquiera de anomia de la justicia, sino de decidida complicidad. Eso es más que evidente. Veremos qué sucede esta semana. Parece ser que el abogado de Brenda Uliarte ha estado difundiendo la posibilidad de que Brenda declare algunas cuestiones producto de este año en que se ha sentido como abandonada o sola o hastiada o vaya a saber qué. Y parece que ha decidido contar algunas cosas que involucrarían a Gerardo Milman. Lo que ha dicho hasta ahora es bastante coherente de qué declararía y de qué manera. Así que bueno, esperemos. Pero también está el escudo de dos cosas. Primero que ella no tiene obligación de decir verdad. Y lo más importante es que hará la justicia con eso. Cosa que es bastante previsible, ¿no? Bueno, también hay que ver que Milman es una persona descartable para los que han hecho la conspiración. Claro, hay que ver que han estado negociando también en este tiempo. A lo mejor entregan a Milman. De hecho ya lo dejaron de lado. A lo mejor entregan a Milman para que se haga cargo de todo. Claro. Si necesitan. Cosa que me dios que dudo. Pero bueno, esos entresijos de... Uno no los va a conocer jamás, ¿no? Esos negociados y tranzas que hacen entre ellos. Y teniendo en cuenta lo expuesto que ha quedado. Y sobre todo con el tema de las dos asesoras. Esa asesora que se arrepintió y declaró y demás. Es el fusible más lógico para que se queme, ¿no? Para que quede expuesto. Porque ya lo está. Veremos que habrán negociado. Andá a saber. Suponiendo, en el mejor de los casos, que Milman corra con algún tipo de abandono en el poder real, va a quedar como que él fue en solitario, junto con nosotros tres en solitario, quienes en un rapto de locura decidieron hacer lo que hicieran. Claramente, ahí atrás del atentado está todo el grupo de Macri. Es clarísimo. Capito a la cabeza. Y atrás de ellos está Estados Unidos. Es clarísimo. Clarísimo en la cabeza, con Steve Bannon a la cabeza, ¿no? Pero claramente, porque además no olvidemos que Steve Bannon también es quien adiestró, esto es paralelo, pero es paralelo, pero tiene mucho que ver también, es quien adiestró a Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo, yo lo he contado en las curvas de la orija, es quien armó toda la campaña mediática de Javier Milei. Ya lo había hecho con Bolsonaro en Brasil, ya lo había hecho en Chile con la campaña del no, de hecho, Fernando Cerimedo, director de Madero Group, no puede entrar a Brasil porque fue el que organizó la toma de... De la ciudad... De Planalto. Exactamente. Tiene una causa por eso y no puede entrar a Brasil. Pero aquí tiene sus oficinas en Puerto Madero, un holding de 30 medios. Pensemos que Fernando Cerimedo, además, hasta hace seis años, era empleado en una empresa de muy menor cuantía de tecnología en Mar del Plata. O sea, cómo hizo en cinco años armar un holding de 30 medios, nadie se lo preguntará tampoco. Pero sabemos que estuvo en Estados Unidos, que fue adiestrado por Steve Bannon, y bueno, y acá está dirigiendo la campaña de Javier Milei con absoluto éxito. Obviamente, porque le fue bárbaro. Lo hicieron muy bien. Y Steve Bannon tiene grandes grupos de comunicadores, manejo de medios, y la connivencia de los medios también. Claro, bueno, acá Madero Group es uno de los que financia y ha patrocinado y ha hecho crecer a los del Ministerio del Odio, que yo a ustedes les he contado acerca de ellos, que son estos influencers de derecha, youtubers, que cada uno tiene un promedio de un millón, un millón y medio, dos millones de seguidores, como Danán, El Pristo, Álvaro Citarelli, y demás, que son, no sólo fueran fuerza de choque mediática de Javier Milei, sino que además tienen vínculo directísimo con los mal llamados copitos. Uno de ellos fue novio de Brenda Uliarte. Mirá. Por ejemplo, El Pristo. El Pristo es este que ustedes capaz recuerdan que se sacó fotos con Videla, que después fue recibido como un gran influencer para la juventud por Patricia Bullrich, el año pasado, y que después el producto en gran medida de mi investigación saltó a la luz que fue Parija de Brenda Uliarte, y lo tuvo que reconocer él mismo. O sea que todo siempre es un ballet de diferentes actores que se mueven y están organizados en células que interactúan entre sí. Y esta semana, el viernes precisamente, salió, saqué una nota en data clave, si la quieren consultar, donde justamente muestro como una pizarra de vínculos y quién es quién en todo este caso. Yvi, te agradecemos mucho tu participación hoy. No queríamos tocar este tema sin que estuvieras con nosotros. Les agradezco un montón, te agradezco particularmente a vos, Martín, porque por tu producción, afortunadamente estoy haciendo las curvas de la oreja aquí en esta radio, que me da muchísima felicidad, así que a todos los invito hoy, domingo, a las 18, a compartir el espacio aquí en Radio Rebelde. La mejor información no dada por nadie. Muchísimas gracias, un abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.